él está re vaga y traviesa y aventurera se tira de la cama ahora está caminando medio este renguita pero camina se va al banquito que va a haber un litigio porque el banquito este tiene que compartir ah y se va con isis ahora a dónde va mamá con isis y yamil ah bueno camina bien apenas así renguita pero hola y si buenos días besito ahí si muy bien y si dale besito besito a evi pobrecita te fue a visitar viste hola evi decirle hola venís a hacerme compañía me parece que se quiere acostar en tu colchón bueno bueno estamos de gira bien mamá muy bien un poquito chiquita pero vamos bien pero muy bien esta nena que viene cotorreando y todo genial a dónde vamos ahora no te van a dejar subir al banquito me parece dulce bonita no quiere este banquito está codiciado cuando vengan fer y brisa no sé qué va a pasar ah bueno seguimos de gira vamos evi vamos muy bien mamá pero que nena más linda como estoy de bien hoy ay cotorreando muy bien mmmm qué va a pasar acá mmmm qué va a pasar acá a ver uy 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 brisky no vas a pelear eh fer tienen compañía hola a quien vas a visitar a brisquito hola a fer hola chicas estoy mejor que bien que estoy hoy que animada quien me para ahora voy a estar de gira en el refugio todo el día hola hola muy bien mamá tengo la vuelta muy bien muy bien que bien evi muy bien mamita que bien que estoy a dónde vas ah venga nena venga va vamos su casita va hola a no quiere jajajajaj pero venía acá pero venía acá pero venía acá pero que nena más linda como estoy hoy de bien, hola, hola, a ver, ay, unos besos a mi mamá, unos besos a mi mamá, qué hermosa que estoy hoy, muy bien, pero muy bien, muy bien.